Vaya cierre que nos espera, qué bueno que nos acompaña a través de la pantalla de Fox Sports con esta tradicional doble cartelera de los lunes en la Liga Femenil. No hay posición adelantada, Alejandría, sale Ramírez... ¡Gol! ¡Gol de Santos! ¡Gol de Santos! ¡Otra vez Alejandría Ramírez! ¡Fútbol! Para sacar a la guardameta tan experimentada Godínez, 18 años tiene Alexandra Ramírez, recorta muy bien, la ve que viene saliendo, parte externa hacia afuera y se acomoda.